¿Qué pasa peña? Hoy la versión es algo un poco especial. Mi nombre es Antonio Escañuela, toco la batería, el cajón y a veces toco los cojones. He versionado el tema de Motorhead llamado Ace of Spades. Lo he pronunciado fatal, lo sé. En fin, he sido un poco atrevido porque es un tema de un grupo que toca estilo rock, otros le llaman speed metal, trans metal, rock duro, heavy metal, pero para mí es rock duro. Y como siempre he cogido el tema original, lo he procesado y he quitado o borrado la base rítmica, que serían los bombos, las cajas, el charles, lo que vendría a ser la batería, vamos. Y entonces, con ese tema drumless, que algunos le llaman, que traducido sería sin batería o sin percusión, he metido el cajón. Algo inaudito, porque ¿quién se atrevería a tocar una canción de rock y hacer una versión con cajón? Pues el Menda, Antonio Escañuela, para servirle a usted y a quien haga falta. Entonces, el tema original sonaría así. Y una vez borrado lo que sería la batería, sonaría de esta manera. Se nota la diferencia, ¿verdad? Pues ahora vamos a escucharlo con el cajón incorporado. Espero que comentéis en los comentarios de aquí abajo, le deis a me gusta y os suscribáis al canal, porque cada semana subo una versión nueva. ¡Venga, dale ahí! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Es una versión bastante particular, porque hemos mezclado el rock con el cajón, flamenco o peruano, de eso hablaremos otro día. Os invito a comentar, a darle al me gusta y a suscribiros a mi canal, porque cada semana subo una versión nueva. Mi nombre es Antonio Escañuela. También os invito a participar en los comentarios sugiriendo alguna canción o cover que queráis que haga con el cajón. ¡Acepto vuestro reto!